Porque estamos planteando entrar plenamente a través de un plan de 4 o 5 años a la digitalización total. Esto es un cambio de 180 grados, uno diría copernicano, es decir, es disruptivo. Algunas distribuidoras ya en la región y en el mundo, en caso Uruguay, ya han avanzado. Bueno, en Argentina queremos ser la mejor distribuidora del país y de la región. El plan de digitalización quiere decir que vamos a tener todos telemedición, con lo cual el usuario va a poder administrar sus consumos. No necesitamos ir casa por casa a saber si hay fraude. Vamos a aplicar la inteligencia artificial en la detección de fraudes. En el tema de redes van a haber redes inteligentes, es decir, que va a haber una autocomposición, una autocorrección de las propias redes sin intervención de las personas. Las personas, evidentemente, vamos a pasar a tener expedientes totalmente virtuales, electrónicos. Es decir, una empresa totalmente distinta. El usuario va a tener otro poder, donde va a ser muchísimo más eficiente y donde vamos a pegar un salto en donde hoy está marcada la tendencia en el mundo de la transformación de una distribuidora. ¿Cuáles son las instancias del proceso? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál va a ser la transformación que vamos a ir notando día a día? Lo que vamos a ir notando día a día es, por supuesto, un resultado que es la mayor eficiencia. El tiempo, decía, es entre 4 o 5 años, pero nosotros ya estamos empezando. Este año completamos los usuarios, los grandes usuarios, con telemedición. Y ahí ya empezamos a aplicar, incipientemente, inteligencia artificial para detectar fraude. Cuando nos roban, bueno, nos roban a todos, hace que la empresa tenga menos fondos, puede invertir menos y obviamente son actos de robo, actos delictivos. Bueno, eso nos va a permitir un primer paso. Nos va a permitir también a los usuarios, desde nuestra propia casa, administrar nuestro consumo. Es decir, en las zonas de consumo que hoy son menores, por ejemplo, en la madrugada, en la noche, programar, por ejemplo, nuestros electrodomésticos y de esa manera pagar menos de energía, pero a nosotros también nos va a permitir administrar mejor la infraestructura. Estas son algunas de las ventajas que tiene. Evidentemente no va a haber más la factura de papel, no va a estar más el toma de estado, que va casa por casa a, bueno, detectar, ver el medidor, detectar cuánto se ha consumido. Bueno, es un cambio que va a impactar mucho. ¿Tiene que hacer algo el usuario de la EPE? ¿Tiene que hacer algo o simplemente va a ir cambiando? No, no, va a ir cambiando, por supuesto va a haber un cambio cultural, porque ya no es la EPE la que administra solamente sus redes y le impone al usuario cómo administrarlo, sino hay un poder que va a tener el usuario que va a administrar su propio consumo, amén de que si genera energía renovable, que es un prosumidor, también a la red podrá inyectar la propia energía que consume. Es decir, vamos a un mundo y a una empresa totalmente distinta. Esto nos obliga a un cambio profundo en los recursos humanos, en la infraestructura, en los procedimientos, por eso hablo de una nueva EPE, de un cambio muy profundo, que estábamos muy atrasados, muy atrasados, comparado incluso con otras distribuidoras vecinas. ¿Qué vamos? Vamos por el futuro.